Pasiona del valiente, alma que mira de frente y no se rinde del dolor Eres la paz y tu suelo, son tus penas mi oración Agua de río que siente, que desborda la emoción ¡Viva mi gente! Plaza de gigantes, luz de fiesta y de dolor ¡Viva mi gente! ¡Viva la belleza de tu nombre, corazón! Eres la alegría que me dio la inspiración Tienes sangra cerca que me ha llenado en la pasión ¡Viva mi gente! ¡Viva mi gente! ¡Viva mi gente! ¡Oh Julia!